Hola, buenas tardes, hay información de último minuto, atención pueblo venezolano, hacemos contacto con la compañera Graia Cacela. Adelante Graia. Iniciamos esa transmisión desde el Teatro Teresa Carreño, donde se realizará el encuentro con la maquinaria 5x5 en defensa del Esequio, actividad que será liderada por el presidente constitucional Nicolás Maduro, y donde también estarán presentes los integrantes del Comando de Campaña Venezuela Toda, afinando los detalles para la cita histórica del próximo domingo 3 de diciembre, el referendo consultivo, el número 7 que se realiza en tiempos de revolución. Vemos al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, ingresando a la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en compañía de Diosdado Cabello Rondón, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, integrantes del Comando de Campaña Venezuela Toda. Vamos a escuchar de inmediato el ambiente que se vive a esta hora. Tú contigo, yo contigo, yo contigo, vamos a defender el Esequio. Gloria a los pueblos, cantaré contigo, pa' que nunca olvides que es lo que eres, no es la nacer del Esequio, el Esequio. ¡Tú la mano, Venezuela! ¡Vamos! ¡Tú, la mano, Venezuela es la nacer del Esequio, el Esequio actual! ¡Suscríbete al canal! 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 Unir fuerzas, pero sobre todo unir el alma toda de la Venezuela de bien, de la Venezuela de fe, de la Venezuela buena. Unir nuestra alma poderosa, toda el alma poderosa. Porque lo que se hace con el alma, se hace con la bendición de Dios, Padre Creador. Se hace con la fuerza de la raíz de Venezuela. Va surgiendo la unión de todos los venezolanos, en un gran consenso, defender a Venezuela. Y eso me gusta, me gusta mucho. La AxonMobil, dueña del gobierno y de las fuerzas militares de Estados Unidos y el gobierno de Guyana, pretenden impedir, sabotear la realización del referéndum consultivo del pueblo de Venezuela el próximo 3 de diciembre. Están locos, claro que están locos. Pretenden sabotearlo, que se impida. Gritan de desesperación. Pero yo le digo al gobierno de Guyana, le digo al ExxonMobil, al Comando Sur, en Venezuela. Llueva, llueva, truene, o relampaguez, el domingo 3 de diciembre, amanece bendita la patria. Y el pueblo en las calles, votando y decidiendo, porque en Venezuela manda al pueblo. Solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo salva la patria. ¡No podrán de Guyana ir a ExxonMobil! ¡No podrán! Tenemos que defender el derecho del pueblo de Venezuela a votar, a decidir, a opinar. Tenemos que defenderlo. Ustedes saben que pretenda del extranjero. Que pretendan del extranjero quitarnos el derecho a votar, a participar. Nuestro derecho constitucional, nuestro derecho civil, nuestro derecho político, la soberanía nacional. Que se pretenda dar órdenes del ExxonMobil, del gobierno de Estados Unidos de Guyana, para decirle al pueblo que no vote. ¿Quiénes han metido billetes? ¿Ustedes tienen redes sociales? ¡Sí! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes ven TikTok? ¡Yo! Bajen. ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook? ¡Yo! ¡Bajen! ¿Quiénes de ustedes tienen Instagram y lo ven? ¡Yo! Menos. ¿Quiénes de ustedes todavía tienen Twitter? ¡Yo! ¡Mucho menos! ¿Quiénes de ustedes tienen WhatsApp? ¡Yo! ¿Quiénes de ustedes ven YouTube? ¡Yo! Bércia, ¿verdad? ¡Naguara! ¡Alfred Nazaret! ¡Ah, Marque! Ese es el mundo de ahora, Diosdado, Jorge, Pedro, Ylenia Medina, Jorge Arriaza, Héctor, América, Lealtellería, Marcano Tábata. Ese es el mundo de ahora, querida Silita. Silita, 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 este es el mundo de ahora. Y han pagado billete, han buscado influencers en el exterior. Le han pagado billete a un grupo de influencers o pretendidos influencers en Guyana. Han salido, ustedes lo han visto, yo lo he visto, tú lo has visto. Nosotros lo hemos visto, vosotros lo habéis visto. Estoy saliendo a opinar desde Guyana y le pagan a unos venezolanos vendepatrias ya. Los amenazan y le pagan. Que un venezolano diga desde Guyana que la Guayana Ezequiva no es venezolana. ¿Cómo se llama eso? ¡La patria! ¡Traición! Que un venezolano diga o una venezolana que hay que suspender el referéndum y que no hay que consultar al pueblo. ¿Cómo se llama eso? ¡La patria! Y han pagado billete para campaña, para confundir, para lanzar estiércol. Sobre una causa tan noble y hermosa como es la causa histórica del pueblo de Venezuela. Que por primera vez en 150 años de lucha se le convoca para que decida de manera plenipotencial y soberana el destino de la Guayana Ezequiva. El destino de nuestra patria, el destino de nuestra soberanía, quieren manchar, dañar, ensuciar, impedir el referéndum. Pero está escrito, está escrito, y bendito al camino. Y tendremos una gran fiesta popular electoral de participación y decisión el 3 de diciembre. Eso está escrito en el libro de los pactos sagrados. Pero, como dice un amigo mío que anda por ahí, a Dios rogando, a Dios rogando, entonces a ponerse las pilas. Y a demostrar la fuerza organizada que tiene la sociedad venezolana para motivar, para transportar, para facilitar todo el camino para que ningún venezolano, ninguna venezolana se quede sin ir a votar el domingo 3 de diciembre. Por eso, con la buena experiencia que hemos tenido en el pasado, he convocado a esta multireunión para lanzar el plan 5x5 rumbo al 3 de diciembre para facilitar socialmente el voto de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Que nadie se quede, si hay alguien enfermo, irlo a buscar a su casa, prestarle toda la atención y el cariño, y si su voluntad es votar, que pueda ejercer el derecho al voto. Si hay una persona adulta mayor con algún impedimento físico o de cualquier tipo, ir con amor como comunidad y decirle, te llevamos botas, te traemos a tu casa para que todo salga bien. También, motivar y que sea una fiesta de paz, de alegría, de soberanía, porque es un día histórico, un día histórico. Así que, venimos aquí con mucha seriedad, hoy miércoles 29 de noviembre del año 2023, para activar la poderosa maquinaria del 5x5 rumbo al 3 de diciembre para facilitar el voto del hombre y la mujer de a pie. Nos entendemos, ¿verdad? ¿Saben por dónde vengo? Fíjate que tenemos antes, yo quiero mostrarles a ustedes, el día de hoy miércoles, en los liceos de Venezuela, se activaron los muchachos y las muchachas, ¡qué cosa tan bonita! ¡Qué cosa tan bonita, chicos! Más bello imposible, mira esta muchacha tan bella aquí, ¿ah? ¿Tú eres liceísta? Mira, ¿tú eres liceísta o estudias en una escuela? En una escuela. ¿En una escuela? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 10 años, presidente, yo soy comunicadora, yo hago entrevistas. Viste para acá, pues, vamos a invitarla. Tráete la bandera, tráete la bandera, con las 8 estrellas. Mira, 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 mira. Ella me dice que es comunicadora, dale un micrófono. ¿Ah? Mientras vamos preparando el pase a un liceo. Vamos preparando el pase al liceo complejo educativo, maestro Aristóbulo Isturi. Pendiente por allá está Delsi. Nahuara, Delsi se fue para el liceo. Vente para acá, vale, dame un abrazo. Vente por aquí. Oye, te estaba viendo ahí desde que llegué con la bandera. Qué bella. Muéstrale la bandera a todos. Ah, mira la bandera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho estrellas. Incluyendo la estrella sagrada, octava de la Guayana Ezequiva. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo María... Habla, habla. Mi presidente, yo me llamo María Alexandra. Yo ahorita estoy haciendo un proyecto para que todos los niños, todos los niños a partir de los seis años sean comunicadores. Comuniquen todo lo que pasa en el territorio. En las redes sociales, en las radios, en todo eso. Porque un niño puede comunicar y eso puede llegar a los oídos de cualquier persona. Qué belleza María Alexandra. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Quién está tu mamá? Ahí está mi mamá. Hola mamá. Mira, está grabando todo, vale, para las redes. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo diez años, mi presidente. ¿En qué fecha naciste tú? En 2013, el 29 de enero. 29 de enero, 2013. Para nosotros es inolvidable toda esa fecha. Sí, mi presidente. Estábamos luchando por la vida de nuestro comandante Hugo Chávez, es inolvidable. Pero ya Chávez había sembrado la patria para siempre, para que nacieran estas niñas y nacieran estos niños. Para siempre. ¿Qué estás estudiando? Yo ahorita estoy estudiando quinto grado, mi presidente. Quinto grado, qué belleza. Yo le quiero pedir un favor, que usted me invite a su programa con Maduro Más y que yo le presente todo mi proyecto con los niños que yo tengo en las parroquias. Porque ya han consolidado niños de la parroquia Altagracia, Candelaria y Catedral. Y la parroquia San Juan, que es mi parroquia, presidente. Mira qué belleza. Vamos a fundar un movimiento de niños y niñas comunicadores. Te invito para el próximo lunes. Sí, mi presidente. ¿Puedes ir? Sí. El próximo lunes no se pierdan en con Maduro Más a María Alexandra. Y te llevas a tus amiguitos. Sí, presidente. Y a tus amiguitas. Sí. Le das un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias por conocerme. Gracias por conocerte. Gracias. Mi presidente, yo le quiero contar una historia. Cuéntame, cuéntame. En el 2012, a un año de que se fuera mi presidente Hugo Chávez, yo me movía mucho. Y a mí se me quedó... ¿Tenías mucho en la barriga de tu mamá? A mí se me quedó el cordón umbilicado en el cuello. Tenías el cordón umbilical en todo el cuello. Qué peligro, ¿verdad? Mi mamá le entregó una carta a mi presidente Chávez. Tres días después, gracias a él, ahorita estoy viva. Gracias a mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías, yo estoy aquí defendiendo mi patria. Qué belleza. Si ella está aquí recordando a Chávez, es que Chávez está con nosotros aquí, presente, en su espíritu inmortal, con toda su luz, su brillo, su sabiduría y su verdad. Gracias, María Chandra. Nos vemos el lunes. Pero el domingo tienes que ir con tu mamá a votar, ¿verdad? Sí, mi presidente. Hazle un llamado a todos los niños y niñas para que acompañen a sus padres y madres a votar, a sus abuelos y abuelas. Ahorita yo estoy trabajando con mi camarada África Vargas. Ahorita yo estoy comunicando por todas las redes. Si quieren me pueden buscar como arroba voces piso bajo de la patria cortito. Claro que sí. Nos vemos el lunes. Gracias, que Dios te bendiga. Bueno, ahí está pues. Es lo que yo le digo. Yo le digo entonces, Diosdado, Silvia, Héctor, Jorge, Pedro, Ylenia, yo le digo allá en Washington que no se pierden ni un programa nuestro. Le digo a los Estados Unidos y a Washington, siempre le digo, abran los ojos, miren bien, escuchen bien. No es un hombre, no es maduro, es un pueblo. Es un pueblo, es el hombre, es la mujer de a pie, es el niño, es la niña sembrada para siempre, para la independencia y el florecimiento de Venezuela. Y si hablamos con María Alexandra, de 10 años, vámonos inmediatamente al complejo educativo Maestro Aristóbulo Isturi, para ver cómo se desarrolla por allá el proceso electoral simulacro simbólico de los liceos del país. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, aquí también muy emocionados escuchando esta historia de María Alexandra tan hermosa sobre el comandante Chávez. Quiero decirle, presidente, que hemos estado viendo la exposición. Acuérdense que hicimos un concurso a nivel nacional de las artes. Hay unas obras realmente espectaculares sobre nuestra Guayana Esequiba. Y hoy, gran simulacro. Jóvenes de entre 12 y 18 años están participando del referendo acá en sus unidades educativas. Yo quería, presidente, aquí me encuentro con la vicepresidenta de la FEBEN. Están las voceras parroquiales, voceros parroquiales. Bueno, toda la organización estudiantil abocada a este gran simulacro. Nuestro génesis, nuestra vocera jefa del comando de campaña, también se vino con nosotros a recordar esos pasos recientes cuando ella estuvo en el liceo. Pero me gustaría que sean ellos mismos, presidente. Nuestra vocera acá, parroquiala, Andrea. Quien le diga cómo ha estado el desarrollo del simulacro acá. Buenas tardes, presidente. Primero, le damos la bienvenida a nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a nuestra ministra de Educación, Yelix C. Santaella, al Complejo Educativo Nacional, Maestro Aristóbulo. Ha sido un proceso que se ha hecho cómodo para todos los estudiantes, en donde solo con sencillos pasos podemos contar con la participación de nuestro voto, porque nosotros somos el relieve de nuestro país. Así es, presidente. Bueno, queríamos mostrarle, porque aquí hay cola de los muchachos que están votando. Las muchachas, vamos a bajar. Mary Sheer, la vicepresidenta, quería mostrarle a usted en directo, en las máquinas. Han hecho realmente una herradura, han simulado una herradura muy bonita con su máquina de votación. Bueno, tenemos cola de los muchachos y muchachas que van a votar en este momento. Bueno, pasa cuando llegan a la herradura, ya ahí inicia todo el proceso. ¿Tú qué le tienes que decir al presidente, Mary Sheer? Cuéntale cada paso como es, lo fácil, lo rápido y lo cómodo, como dijo Andrea. Bueno, mi presidente, nos encontramos en el Complejo Educativo del Maestro Aristóbulo. Y, nada, estamos aquí en el Cevit. Estamos aquí en el Cevit. Uno pasa por aquí y aquí se encuentra el cuaderno electoral, en donde uno pasa por aquí y firma. Uno se busca, firma y procedemos a ir a una computadora donde se encuentra la página. En la página, nosotros entramos y es muy cómodo. Es muy cómodo porque uno pone su cédula de identidad y luego pone su fecha de nacimiento. Y luego, automáticamente me salen mis datos. Yo confirmo que soy yo y después que confirmo que soy yo, automáticamente me salen todas las preguntas, las cinco preguntas en donde yo le dije que sí. Sí. Y bueno, estamos haciendo un programa pedagógico y estamos simulando un proceso electoral. Y aquí está la caja donde uno va aprendiendo de cómo uno vota y uno mete el papelito después que uno... Ha respondido las preguntas. Sí, después que uno ha respondido todas las preguntas. Y bueno, nada, ya por lo menos el día de hoy ya se ha cumplido un aproximado de un 50% de la matrícula del liceo en toda la mañana. Y por ahora hay una cola de estudiantes que van a pasar a votar en el momento. Bueno, me gustaría que Génesis, presidente, también le diga la emoción porque nosotros, así como los niños, las niñas, nuestros jóvenes, acompañarán a sus padres, madres, a sus abuelos. También nosotros estamos dando el compromiso por ellos, que como todavía no tienen la mayoría de edad, decirles que nosotros vamos a ejercer nuestro derecho al voto este domingo 3 de diciembre para garantizar su futuro. Así que con esa emoción, que Génesis nos hable, que idea, Génesis, ¿cómo has visto aquí la emoción de los muchachos y las muchachas votando? Bueno, gracias. Saludos al presidente y a todos los movimientos sociales, a la maquinaria. Y aquí están los jóvenes liceístas, los estudiantes, manifestando un ejemplo al país. Venimos de recorrer también varios liceos de Petar, del Estado Miranda, de Chacao, de toda Caracas. Y hemos visto a los jóvenes emocionados porque nos decían, es mi primera vez votando. Ellos asumen que a pesar de que es un proceso simbólico, están dando un aporte fundamental. Y se sentían muy orgullosos, se sienten muy orgullosos de poder dejar su firma, su huella en favor de la defensa del Ezequivo. Muchos de ellos andaban con los stickers del mapa de Venezuela, muy contentos. Y además nos decía una de las compañeras, mi mamá me dijo que no estaba decidida si iba a votar. Pero yo le voy a decir que como yo voté, ella también tiene que ir a votar y que me lleve el domingo también con ella cuando vaya a votar. Y el mensaje es entonces también a los abuelos, a las abuelas, a los padres, a los que sí pueden votar, que era lo que los muchachos decían. A los que sí pueden votar yo les digo que voten. Porque si nosotros que estamos en el liceo podemos emitir una opinión, podemos participar en ese proceso, nuestros abuelos, los que sí pueden votar, tienen que salir a defender la Guayana Ezequiva por nuestro futuro. Es un mensaje motivador, presidente, de verdad, cuando ellos dicen que es la primera vez que pasa algo así en mi liceo, nos llena de emoción porque es algo que nunca van a olvidar. Todos desde que crecimos, siendo niños que íbamos a votar con nuestra madre, con nuestro papá, siempre recordamos ese acto de votación. Y qué bonito recuerdo tiene una generación completa de haber participado con su voz, con su huella, con su firma, con su voluntad en la defensa de nuestra madre Venezuela, con su Guayana Ezequiva. Así es, presidente. Este 3 de diciembre, el domingo, toda Venezuela, toda, porque este simulacro que hacen nuestros jóvenes entre 12 y 18 años, como dice Génesis, es su primer voto prácticamente y que sea para el Ezequivo, que su primer simulacro de votación en la vida sea para defender la Guayana Ezequiva, demuestra el altísimo grado de conciencia que tiene nuestro pueblo en general. Sin distinción, presidente, ni de edad, ni de religión, ni de partido político, toda Venezuela, toda, unida, está movilizada a nivel nacional en una efervescencia realmente impresionante y la emoción de nuestros jóvenes nos embarga todo. Así que nuestro compromiso también de los que podemos votar por el futuro de ellos, no fallar, no fallarle a Venezuela. Así que bueno, presidente, le devolvemos el pase y a la disposición. Bueno, una maravilla, y eso es lo que nosotros tenemos que multiplicar en las redes, haciendo contenidos creativos de impacto. Delcy, Génesis, Delcy parece un estudiante de cuarto año con esa camisa que tiene, cuarto año en ciencias financieras. Y Génesis, que acaba de salir del liceo hace cinco años, estudió educación y Génesis, vocera principal del movimiento Venezuela Toda, es profesora del liceo de geografía y de historia ahora. Ah, miren cómo va creciendo esta juventud y forjándose, formándose en los valores de la patria. Y excelente, Alinson Aguilarte y Merichel Dacowa, ¿es tu apellido? Merichel, ¿cómo es que es tu apellido, Merichel? Dacowa, Dacowa. Correcto. Bueno, la felicito muchacha, lo felicito muchacha. Ha sido una idea maravillosa de la Federación de Estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, de su nueva directiva, de su presidenta, Michelle, y hoy nuestros muchachos de 12 a 17 años, que no votan porque no tienen 18 años, en la elección del domingo, pero han votado hoy para participar, expresar su opinión y su voluntad. Los felicito muchachos y muchachas de todos los liceos del país. Y el domingo vayan a acompañar a su papá, a su mamá, a su hermano mayor, a su tío, a su tía, a su madrina, a su padrino, a su abuela, a su abuelo. El domingo, muchachos de los liceos, a los centros de votación, en fiesta y en familia. Los felicito. Gracias. Sigan votando. Democracia participativa y protagónica. Así es. Y entonces nosotros a lo nuestro. ¿Verdad? Para eso nos congregamos y estamos conectados a lo largo y ancho del país con miles de miles de líderes, lideresas, jefas y jefes de movimientos sociales, calles, comunidades, CLAP, y miles de miles de milicianos y milicianas que son la vanguardia para la defensa de la paz y de la patria. Y precisamente aquí tenemos un esquema bien chévere. Gracias, muchachos, muchachos. En primer lugar, oído, atención los comités locales de abastecimiento y producción. Atención los CLAP. CLAP, 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 CLAP. Conversadito, de Altellería. ¿Cuántos club, conversadito, cuántos comités locales de abastecimiento y producción hay en el país? Bueno, muchísimas gracias mi comandante. Saludar primero a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a los comités locales de abastecimiento y producción que están todos conectados en este momento, recibiendo las orientaciones. Bueno, mi comandante en jefe, el CLADES en su nacimiento hace ya más de siete años, ya vamos para ocho, definitivamente ha ido consolidando una fuerza muy importante, con mucha moral espiritual. Y es por ello que se ha ido expandiendo en todo lo largo y ancho del territorio nacional, con presencia en casi todas las comunidades. Y hasta hoy, bueno, hemos alcanzado una organización que alberga 46.338 comités locales de abastecimiento y producción, con sus líderes, con sus lideresas, pero haciendo un trabajo colectivo, mi comandante en jefe. Junto a los jefes de calle, a los consejos comunales, a las jefas de familia, a toda esa estructura popular, bueno, que conduce los CLADES para cumplir con su misión. Y es, bueno, ahora, dentro del marco de esta misión tan hermosa que hacen los CLADES, bueno, ahorita están atendiendo el llamado a la patria. Y ya han ido desplegándose por todas las comunidades, en asambleas, en conferencias, ¿para qué? Bueno, para explicar, para informar todo lo referente al derecho soberano que tenemos sobre ese equipo. Y es así que, bueno, han consolidado una maquinaria muy importante, que ahora, bueno, con el 5x5 se va a fortalecer muchísimo más. Y es por ello que, bueno, a través de su 1x10 ya alcanzaron 6.240.000 de su 1x10. Estos 6.240.000 ya están preparados, listos, a través de esta campaña importante de explicativa, informativa. Bueno, mi comandante jefe, para seguirse multiplicando, ahora nos multiplicaremos por toda Venezuela, definitivamente. Y vamos ahora, bueno, con el 5x5, para el próximo 3 de diciembre, decirle al mundo que 5 veces sí, el exequivo es y será por siempre nuestro. ¡Cúmplase! Ya saben, Comité Local de Abastecimiento y Producción. Bueno, ustedes líderes, sobre todo lideresas, conocen su comunidad, la caminan, la quieren, la aman. Entonces ahora, aquí estamos. Tu puerta la toca, la patria. Abre la puerta de tu casa a la patria y vamos en familia el domingo 3 de diciembre. Activados y activadas, desde ya, los CLAC deben tener su mesa, su sala nacional, su sala estadal, su sala municipal, su sala parroquial, de coordinación, del plan de movilización, de remate de campaña, de volanteo y de trabajo para el 3 de diciembre. Punto a favor. Excelente. Igualmente, igualmente tenemos los consejos comunales y las comunas. 49.182 consejos comunales. Número histórico. Y casi un millón ochocientos mil voceros y voceras. Mi saludo, pues, a todas ustedes. Mi saludo. Mira qué alto es ese vocero, chica. Como dos metros y pico, ¿verdad? Impresionante, mira. Gigantesco. Así que, también los consejos comunales. Los consejos comunales existentes le llegan aproximadamente a 12 millones de vecinos y vecinas. Le llegan a 12 millones de vecinos y vecinas en el trajinar diario, en el trabajo diario de los temas de la comunidad. Y también los llamo, consejos comunales y también los consejos comunales y comunas, activados al máximo para la motivación, la organización y la movilización. Compañero, compañero Jorge Arriaza, danos un parte de cómo está el proceso para el 3 de diciembre. Sí, buenas tardes, presidente. Efectivamente, el vocero, la vocera del Consejo Comunal tiene una propiedad muy particular. Ellos han sido elegidos en su mayoría recientemente, en más de un 67%, para servir al pueblo en la comunidad donde ellos se encuentran, en las distintas áreas de servicios sociales, educativas, económicas, etc. Son liderazgos renovados y además son muy potables, porque le están sirviendo todos los días al pueblo. Pueden con la autoridad popular, con la autoridad que les da el voto en la comunidad y el gobierno comunitario, tocar las puertas que la gente les reconoce, les quiere. Son los más queridos, usualmente. Y se han organizado, presidente, la instrucción que ellos mismos se han dado es reunirse en los puntos tricolor. Con los compañeros de la milicia, con los compañeros de las estructuras de nuestros partidos, con los compañeros de los CLAP, armonizar todos los procesos, comparar los distintos padrones electorales y listados que tenemos y organizar una sola logística de movilización para el próximo 3 de diciembre. Este domingo, todos unidos, si hay un carro es de todo, si hay una carretilla es de todo, si hay agua es de todo, es de toda, incluso de los compañeros y compañeras de otros partidos de la oposición. Bueno, consejos comunales, voceros y voceras, a ustedes les encargo en su comunidad la defensa de la patria. Y la defensa de la patria tiene un nombre, referéndum consultivo, participar y votar el domingo próximo 3 de diciembre. Consejos comunales, pilas máximas de movilización y activación. Igualmente, me dirijo a los milicianos y a las milicianas. ¡Atención miliciano! ¡Atención miliciana! Tenemos un pie de fuerza ya organizado, preparado, entrenado, activado, que supera a un millón de milicianos y milicianas listos para el combate en defensa de la paz, la independencia, la soberanía, en defensa de la patria. Milicianos y milicianos y milicianas, y mucho más de 3 millones. Entonces, los milicianos y milicianas me hicieron llegar su propuesta a través del comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General Marcano Tabata, para participar activamente con su empuje, con su moral, con su disciplina, y garantizar que el 3 de diciembre es un día de paz, de fiesta democrática. Por favor, Tabata. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los más de 100 mil milicianos y milicianas que se encuentran conectados a través de la videoconferencia en todo el territorio nacional. La Milicia Bolivariana, mi comandante en jefe, se encuentra lista. La Milicia Bolivariana, el quinto componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está presente en todo el territorio nacional a través de un sistema de estructura de comando, desde las regiones estratégicas de milicia hasta la comunidad. Son 47 mil comunidades, ocho regiones, 25 SODI, 1.154 áreas populares de defensa integral, 15.587 BPDI, estructurados, organizados, movilizados para movilizar, acudir a votar este próximo 3 de diciembre, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, la conciencia patriota que siempre ha acompañado a nuestro pueblo, el pueblo de Huaycaipurro, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo de Zamora, estaríamos acudiendo con mucha energía este próximo 3 de diciembre, cinco veces sí, y estaremos además impulsando, esforzándonos, coordinados con las cinco estructuras de mayor fuerza social del país, para este próximo 3 de diciembre darle una contundente fuerza moral a nuestro país, a través del voto para la defensa justa de nuestra reclamación del Ezequivo. La Guayana Ezequiva es nuestra, milicia bolivariana, donde el pueblo puede... ¡Adiós! Entonces, la orden está dada, milicianos y milicianas, de las Unidades Populares de Defensa Integral, las 47.000 UPDI, activados desde hoy, activados desde hoy, para tocar puerta a puerta, para conversar con la familia de los más de 3.600.000 milicianos y milicianas. Son familia... Estaríamos hablando 3.600.000 familias, donde por lo menos hay un miliciano, una miliciana, articulado, integrado, disciplinado, y la vanguardia de la milicia, que asciende a más de un millón de milicianos y milicianas, y la organización territorial, más de 47.000 Unidades Populares de Defensa Integral, activados para garantizar el éxito absoluto del referéndum del próximo domingo 3 de diciembre. ¡Orden dada! ¡Cúmplase! ¡Correcto! ¡Y en cuarto lugar, en el 5x5, rumbo al 3D, 5x5, 5 preguntas por 5 grandes fuerzas, rumbo al 3D, victoria segura. ¿Trabajo en equipo? ¡Y en equipo en equipo! Entonces ahora le corresponde el paso al Congreso de la nueva época 3R.net, Poderoso Congreso de Movimientos Sociales, 43 Movimientos Sociales, 264 columnas, donde entonces a ustedes les toca un trabajo bonito, en lo territorial, en lo sectorial, con las mujeres, con la juventud, con los estudiantes, con los afrodescendientes, con los pueblos indígenas, con los trabajadores, las trabajadoras, campesinos, campesinas, con las comunidades, comunidades internacionales en el país, con los chinos y chinas, con los árabes, con los peruanos, con los ecuatorianos, colombianos, españoles, portugueses, italianos, sirios, libaneses, con las personas con alguna discapacidad, con todos los movimientos sociales. Héctor Rodríguez, tú eres el coordinador general, junto a un equipo maravilloso del Congreso de la nueva época. Dime cómo van a ser para que los más de 8 millones de inscritos partícipes de todas las instancias de trabajo de los 43 movimientos sociales y los 264 columnas, se activen, participen y voten en el día histórico del 3 de diciembre. Héctor. Gracias, presidente. Un abrazo para usted y para Venezuela toda. Miren, los movimientos sociales, presidente, feliz de esta campaña, porque es una campaña que se parece mucho a la unidad en la diversidad que caracteriza a los movimientos sociales. Aquí tenemos movimientos sociales de carácter territorial, de carácter de edad, que si los abuelos, la juventud, los adultos contemporáneos, por afinidad, grupos de lectura, grupos animalistas, comunidades ambientalistas. Es decir, es una gran diversidad en los temas de interés, pero también en las formas de organización. Tenemos desde comunidades de trabajadores que se organizan por centro de trabajo hasta comunidades lectoras que se organizan en estados de WhatsApp para compartir libros. Presidente, ellos hicieron, uno de esos movimientos, hizo una app que se llama Venezuela Todas, esta, presidente. Entonces, ellos la están descargando y a través de esta app están cargando su lista de contactos en todos los teléfonos. Ustedes le dicen app y yo le digo app. La app Venezuela Todas. El Congreso de la Nueva Época tiene su nueva aplicación, la app del Congreso de la Nueva Época. Así es, presidente. Bueno, vamos a multiplicarla. Entonces, todos los movimientos sociales, los 43 movimientos sociales, todas las columnas, pueden descargar esta app o esta app, que se llama Venezuela Todas, y en ella, aparte de recibir las noticias de lo que está pasando en el comando de campaña, pueden registrar sus distintas comunidades, sus distintas organizaciones, sus distintos movimientos sociales, pueden hacer su lista de contactos que ellos quieran llevar a movilizar, porque esta campaña es una campaña que ha ido más allá de los movimientos, de los partidos, aparte de los movimientos sociales, presidente, quiero saludar a todos los partidos del gran polo patriótico, que también se han sumado a esta campaña hermosa, incluso hasta partidos de oposición se han sumado, y le damos la bienvenida. Entonces, bueno, aquí se puede cargar el listado de tu comunidad, pero también se puede compartir las múltiples actividades diversas de campaña, de microcampaña, que están haciendo los distintos movimientos. Es impresionante, presidente, la cantidad de cantos, de asambleas, de reuniones, de poesía, de pintura, es decir, hay una gran diversidad que se está desarrollando en la totalidad del territorio venezolano, en la totalidad de los movimientos venezolanos, en sumatoria a la unidad del alma nacional. Así que, en concreto, presidente, los 43 movimientos, los 264 columnas, a través de esta app, están haciendo su registro de comunidades, de movimientos, y también sus listados de movilización. La gran convocatoria es a que todas y todos nos convirtamos en una maquinaria por la defensa de la integridad territorial, por la defensa de la paz, por la defensa de la soberanía. Movimientos sociales, columnas sociales, congreso de movimientos de la nueva época, activado. Cada quien, yo los he visto muy, pero muy movidos, los he visto en las calles. Tuvimos una reunión bellísima el jueves en Parque del Este, en Parque Francisco de Miranda, y vi en los ojos de ustedes esa emoción, ese brillo que siempre nos ha llevado a ganar, siempre nos ha llevado a la victoria. Y esta vez va a ganar Venezuela toda, porque este no es un tema de un partido político, este no es un tema de un hombre, este es un tema de los venezolanos y las venezolanas, que trasciende las diferencias partidistas, ideológicas, grupales. Trasciende todas las diferencias que podamos tener. Es un gran consenso. Y el gran consenso se expresa en una frase, el sol de Venezuela nace en el exequivo. Ese es el gran consenso de todos los venezolanos, la Unión Nacional, así que yo llamo a la Unión Nacional. Si usted me está viendo por algún medio, por alguna red social, si ustedes nos están oyendo en la radio, en algún lugar de Venezuela, y usted todavía no se ha decidido a participar, no pierda este boche, no pele el boche, no pierda la oportunidad histórica de decir, yo firmé, yo puse mi huella, y yo participé, allí estuve yo para siempre con mi familia, diciendo que la Guayana es nuestra, la Guayana es equiva. Uniendo el alma en una sola, eso va a ser un día brillante, bendito, no podrán ningún saboteo, ningún sabotaje del presidente títere de la acción móvil que está en Guyana y sus provocaciones. Las provocaciones que ha hecho, poniendo una bandera por allá, ustedes la vieron, bueno, esa bandera que usted puso allí, presidente de Guyana, el pueblo de Venezuela se la va a responder el domingo 3 de diciembre con voto, voto, voto y más voto a su provocación, a su insolencia que ha indignado al pueblo de Venezuela. Lo esperamos en la bajadita, lo esperamos en la bajadita, primero votar, primero votar, que nadie nos saque del centro, votar el domingo. y en quinto lugar, cinco preguntas, cinco fuerzas, estamos hablando, los CLAP, los consejos comunales, la milicia nacional bolivariana, milicianos y milicianas, el Congreso de Movimientos Sociales de la Nueva Época, 3R.net, y en quinto lugar, la poderosa maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, el uno por diez, de base, con las jefas y jefes de calle, con las jefas y jefes de comunidad, con las unidades de batalla, Bolívar Chávez. Hay que decirlo, veinticuatro estados, veintitrés estados más Caracas, el distrito capital, veinticuatro entidades federales, trescientos treinta y cinco municipios, mil ciento cuarenta y un parroquias, oído, quince mil ochocientos cincuenta centros de votación, y en cada uno de los quince mil ochocientos cincuenta centros de votación, una unidad de batalla, Bolívar Chávez, una VCHE. Veintiocho mil veintisiete mesas, cuarenta y seis mil seiscientos treinta y ocho comunidades, y en cada una de las cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho comunidades, una jefa o un jefe, electo democráticamente por su comunidad, por sus vecinos y vecinas. Y doscientos sesenta y nueve mil sesenta y nueve calles, con una jefa y un jefe, electo por su comunidad, por sus vecinos, con un equipo de trabajo. Yo le voy a dar la palabra a alguien que tiene un programa de televisión esta noche, que me dice que está picante. Me dice que el programa de hoy miércoles, lo que está es candela pura. No me lo pierdo. Diosdado Cabello, ¿qué me dice? Del cinco por cinco. Gracias, compañero presidente. Saludar a todos los presentes en este acto, consejos comunales, a los CLAC, a la milicia, al partido, a los movimientos, al Congreso de la Nueva Época, a todos los movimientos sociales, y a los que nos están escuchando y viendo en todo el territorio nacional. Sí, presidente, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, conjuntamente con el gran pueblo patriótico aquí presente, se han incorporado activamente en una campaña nacional. En una campaña nacional. todas esas acciones de campaña que han estado hermosas, extraordinarias, en participación, debemos convertirlas en votos. En votos efectivos, tangibles, que se puedan contar, verificar, por todo aquel que lo quiera verificar. No le tenemos miedo a eso. Para eso, para lograr que todos vayan a votar, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene nuestra estructura, como lo ha dicho el presidente, 46 mil 638 comunidades. Con un jefe, con un jefe o jefa, casi siempre es jefa, hay que aclararlo. Con un equipo de trabajo y las comunidades, 269 mil 639 comunidades, un jefe o jefa, casi siempre jefa, con su equipo de trabajo. El contacto diario, el contacto permanente, lo tenemos con nuestro pueblo. Articulamos perfectamente con consejos comunales, con CLAC, con milicia, con movimientos sociales en cada sector. La instrucción que hemos dado nosotros es que la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela mueva a todos los venezolanos y venezolanas, compañero presidente, sean o no sean de la revolución. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Y lo que hemos visto en la calle es una hermosa expresión de unidad nacional. Nos ha tocado estar en actos donde va y habla una persona dirigente de la oposición en ese estado o en un municipio. Y el tono ha sido de absoluto respeto, centrado en el tema principal nuestro, que es la defensa de nuestra Guayana Ezequiel. Y la gente del chavismo que asiste a esos actos los escucha igual, con mucho respeto y con mucha atención, porque es un tema muy serio que nosotros estamos tratando. Sin falta de respeto, sin pita, sin nada, es el país unido por una causa. Y yo no sé, hermano presidente, pero lo que uno percibe en la calle es que este referéndum va a marcar en la política venezolana un antes y un después. Un antes y un después. Porque quienes han intentado descarrilarnos, sacarnos de la de la vía que nos lleva al 3 de diciembre, han terminado estrellados. No se habla de otra cosa sino de nuestra Guayana Ezequiel. El pueblo está movilizado por todos lados. Cuando observamos a estos niños en los colegios que están ejerciendo su derecho al voto y poniendo su opinión sobre este tema tan delicado, nosotros sabemos que estamos en el camino correcto porque nosotros vamos a pasar, pero los que van a quedar son los niños y las niñas y nosotros tenemos que asegurarles que la Guayana Ezequiel, tal como lo dijo el padre Bolívar con su octava estrella, nos pertenece a los venezolanos y las venezolanas. Este espacio de nuestra maquinaria está a la orden de todos los venezolanos y las venezolanas y hay que tomar previsiones, se lo hemos dicho a nuestros gobernadores, alcaldes, hay que tomar previsiones porque lo que vimos en el simulacro, una expresión tan grande de pueblo en el simulacro el domingo pasado, si eso, tal como está previsto, ocurre el día 3 de diciembre, nosotros tenemos que tener planes especiales de atención sobre todas las personas de la tercera edad que es el voto más confiable de todos los votos que pueda haber. siempre salen a votar y hay que atenderlos en la cola, la juventud tiene una tarea, no es que votamos y nos vamos, no, no, eso no es así, votamos y nos quedamos a atender a todo aquel que venga a votar, que necesite ayuda sea quien sea, hemos activado presidente para que sepa también la fuerza motorizada que nos está ayudando para mover a los votantes de cualquier rincón hasta su centro de votación y lo hacen de manera voluntaria que es lo más grande, esto nos ha unido y de aquí todos los mototaxistas del país ese día a brindar su apoyo a toda la gente que lo necesita mi hermano mototaxista si presidente y el espíritu que hay hoy en la calle es de unidad nacional y ese espíritu imagínese usted esto 3 de diciembre nuestro pueblo sale a votar masivamente y se le envió un mensaje al mundo de la unidad de nuestro pueblo ese mensaje le va a llegar a todo el que tiene que llegar a todo el que tiene que llegar y como dice por ahí el que entendió entendió este pueblo no se va a dejar arrebatar nuestra Guayana Ezequiva gracias presidente el que entendió entendió bueno yo voy para acá 20 Jorge vénganse para acá que pasó porque tú me miras así te has asustado estamos super activos ahora fíjense me están llamando y me están poniendo mensajes ahí en mi teléfono yo respondo todos los mensajes ustedes también levanten la mano los que responden de verdad todos los mensajes Jorge Rodríguez responde todos los mensajes me consta dos días después pero lo responde ahora fíjense ustedes no dejen en azul a nadie mosca miren me están llamando de Cumaná de Valera y de Maracay que los cierres de campaña hoy estuvieron monumentales espectaculares miles de miles de hombres y mujeres de a pie diciendo viva Venezuela viva nuestra patria querida la Guayana Esequiba es de Venezuela pasamos al otro punto muy importante Jorge Rodríguez cómo está la fuerza organizada y el remate de campaña gracias querido presidente realmente esta ha sido una campaña inédita será una elección inédita en la historia de Venezuela porque será la única elección que ha ocurrido en la historia de Venezuela desde aquella elección cuando fue electo el Mocho Hernández que se considera el primer comicio organizado en el país la única elección donde todas y todos saldremos vencedores es una elección donde no habrá nadie y nadie habrá perdido las elecciones todas y todos las venezolanas y los venezolanos habremos triunfado en esta lucha por la recuperación de nuestra Guayana Esequiba claro que habrá perdedores los perdedores ¿cuáles? los que están asustados los que se fueron a meter en un tribunal extranjero una demanda para que ese tribunal extranjero prohibiera el referendo consultivo ¿ustedes van a aceptar que un tribunal extranjero prohíba el referendo consultivo? jamás ese señor que ese sí va a ser el gran derrotado el próximo domingo el provocador el que ha intentado por todos los medios cumplirle a sus dueños de la ExxonMobil será el primer gran derrotado del presidente de Guyana el segundo gran derrotado son los dueños de ese señor a quien él está arrodillado genuflexo los dueños de ese señor que se cansan de darle billete ¿quiénes son? los de la ExxonMobil los vamos a revolcar a la ExxonMobil la revolcará el pueblo de Venezuela el próximo domingo 3 de diciembre y ya hasta le apareció una nueva dueña a ese presidente y a ese vicepresidente de Guyana porque hasta la embajadora gringa cuando no cuando no es pasca en diciembre hasta la embajadora gringa salió diciendo que había que defender a ese que es uno de sus esclavos a ellos tres al presidente de Guyana a la ExxonMobil y al embajadora gringa le vamos a dar una elección de millones y millones de almas venezolanas de millones y millones de votos que se van a expresar el próximo domingo 3 de diciembre ¿quién va a salir victorioso? toda Venezuela independientemente de como pensemos hemos estado bien lo decía Diosdado todos nosotros en los actos de cierre de campaña en los casa por casa y ahí nadie pregunta si eres chavista si eres de otro partido si perteneces a cual o a otro credo religioso todas y todos con un solo norte con un solo objetivo que es la gran victoria de Venezuela para la recuperación de su Guayana Ezequiva es un acto hermoso de fervor patrio lo que hemos notado por todo el territorio nacional no ha habido ni un solo evento donde algún venezolano o venezolana se sienta diferente o pelee o discuta con otro venezolano que está ahí en la manifestación y lo que estamos viendo en esos actos de cierre de campaña presidentes han sido descomunales han sido miles y miles y miles y miles de venezolanos y venezolanos que han ocupado las principales avenidas de las capitales de estado en estos cierres de campaña de esta semana nosotros que esperamos que ese fervor que esa emoción que ese entusiasmo que se ha expresado en cada calle en cada barrio en cada urbanización en cada pueblo en cada ciudad se convierta en la realidad de que nadie se quede sin votar el próximo domingo 3 de diciembre si hemos logrado que se despierte ese espíritu si hemos logrado que se despierte ese fervor si hemos llenado las calles de todo el país con miles y miles de personas que han ido a decir que el Esequibo es de Venezuela y que el sol de Venezuela nace en el Esequibo ahora el papel que tiene esta gigantesca maquinaria es que nadie se quede sin votar que nadie se quede sin saber cómo votar que nadie se quede sin preguntar dónde queda su centro de votación y que nadie se quede en su casa el 3 de diciembre para que sean millones y millones y millones de vencedoras y vencedores que derroten a esos tres al presidente de Guyana a los ladrones del ExxonMobil y a la embajadora gringa y al gobierno de los Estados Unidos excelente bueno Jorge te toca irte vamos a mandar a Jorge porque le toca coordinar el acto en Maracaibo que me dice que va a ser un acto de cierre de campaña y se va Jorge invito a Silita aquí a mi lado porque vamos a mostrar algo Silita y yo Silita un micrófono para Silita por favor voy a bajar por aquí Silita te espero te espero aquí en la escalerita la espero en la escalerita Silita tomame del brazo mira si ya sabemos por qué votar y vamos al remate 5x5 para el 3D ahora tenemos que averiguar dónde votar dónde voto dónde votas tú dónde votas tú dónde votas tú para ir a votar en familia así del brazo como con Silita ¿verdad? y para eso el Consejo Nacional Electoral activó dos teléfonos dos números CMS atención ¿usted sabe dónde vota? sí el que no sepa que levante la mano ahí está su teléfono usted pone en su número de teléfono 2406 allí le va a aparecer una ventanita y pone su cédula de identidad inmediatamente pone su cédula de identidad y le sale el centro de votación que usted debe acudir el domingo próximo 3 de diciembre 2406 bueno ustedes se encargan ahí en los CLAP en las milicias en jefas y jefes de calle comunidad VCH en los movimientos sociales voceros y voceras rápidamente ustedes a todos los vecinos a todos los grupos de whatsapp que tienen mándenle el 2406 pero además activaron un segundo número CMS que es el 2637 igualito CMS 2637 pim pum pa y le sale su centro de votación ya usted sabe dónde va a votar bueno entonces concilita vamos así llegó 3 de diciembre y vamos a votar para que todo el mundo vea cómo se vota aquí vamos mira llegamos al centro de votación Silita tenme por aquí por favor requisito cédula de identidad decían en mi generación cédula contra la pared cédula saben que hay un operativo especial usted si no tiene cédula que puede ir rápidamente a la oficina más cercana de el SAIME a sacarse su cédula bueno que esté en full Gustavo Vizcaíno ponte las pilas Vizcaíno con el SAIME ponte las pilas la gente aquí está diciendo que están full tienes que resolver me garantiza no duermes de aquí al domingo Gustavo Vizcaíno me garantiza la cédulación del pueblo de una vez o monta o te encarama Vizcaíno pero si usted tiene una cédula vencida le sirve para votar ¿estamos claros? mi cédula muy sencillo Silita conversadito aquí con el CNE CNE por favor Presidente puede pasar a la estación número uno y le va a entregar su cédula de identidad correcto entrega a mí me gusta mucho estar haciendo este ejercicio para que ustedes vean lo fácil que es participar votar y dejar la huella y la firma de uno para la historia por el rescate de nuestra Guayana seguida bueno con su permiso entrego mi cédula primer paso al entregar su cédula le van a dictar los datos a los quien lo va a verificar lo va a ingresar en el sistema integrado correcto coloca su pulgar derecho para autenticar sus datos autenticados los datos puede pasar a la máquina de votación y aquí están primera pregunta ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? sí segunda pregunta ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra en 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? sí tercera pregunta ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? sí cuarta pregunta ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? sí y quinta pregunta ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? sí he votado cinco veces sí pulso votar el voto se ha generado correctamente y tengo mi certificado de votación ¿qué hago con esto verificada sus opciones lo dobla y lo deposita en la caja de resguardo correcto entonces vengo por acá hasta la caja electoral la urna y por amor a Venezuela como un solo equipo por amor a la patria y por la paz mi voto el voto 3 de diciembre todavía me queda Silita me está acompañando y supervisando por aquí entonces me entrego mi cédula el miembro de la mesa va a ubicar sus datos en el cuaderno de votación para que firme y estampe su huella dactilar y aquí entonces dejo mi firma para la historia quedará ahí por los siglos de los siglos cumplí con Venezuela un solo equipo Venezuela aquí está la huella la huella para siempre muchas gracias al personal del consejo nacional electoral que te pareció Silvia bueno presidente hemos visto como es el proceso muy sencillo y sobre todo la satisfacción que nos va a dar el domingo 3 de diciembre después que nosotros cumplamos con este compromiso que tenemos con la patria con nuestros hijos con nuestros nietos con las futuras generaciones porque nosotros hemos recibido y tenemos un mapa con un territorio en reclamación ya en una campaña extraordinaria que se ha desarrollado que es verdad que tenemos que felicitar a todo el pueblo que se ha sumado pero como uno solo en una gran campaña se ha logrado llevar el mensaje porque nos pertenece el esequivo desde cuando nos pertenece como fue conquistado ese territorio por nuestros libertadores por Simón Bolívar todo eso se ha explicado por todos por el presidente por niños hemos visto niños como nos han explicado por qué el esequivo es nuestro también se ha explicado suficientemente por qué ahora la necesidad de convocar al pueblo para que el pueblo vaya y diga sí cinco veces sí el esequivo es nuestro porque tenemos que hacerlo nosotros hemos visto se ha demostrado que hay una inminente agresión que se pretende agredirnos a través de una instancia internacional que no tiene jurisdicción que no tiene competencia que no reconocemos que no es legal ni legítimo pretenden despojarnos de ese territorio y lo que es más grave en pleno proceso el gobierno de Guyana con la ExxonMobil entregan concesiones en nuestros mares pretenden despojarnos de nuestros mares pretenden tasajearnos nuestro territorio lo cual no vamos a permitir por eso el domingo debemos salir a votar porque tenemos un compromiso nosotros tenemos que dejar a nuestras generaciones un mapa íntegro un territorio íntegro con nuestros mares no nos van a despojar de nuestro territorio lo vamos a defender hoy lo vamos a defender con un arma tenemos un arma poderosísima y es el voto nosotros con el voto estaremos defendiendo nuestra soberanía nuestra integridad nuestra independencia y nuestro esequivo por eso cinco veces sí el domingo presidente cumpla Cecilita habla bonito Silvia me deja loco así me conquistó me marió me atrapó y aquí me lleva este acto ha estado muy bonito este evento Silvia muy bonito porque es la unión de toda la fuerza el 3 se los prometo cuando vaya a votar el 3 miren es la unión de toda la fuerza de una sociedad yo convoco a Venezuela a todos convoco a todas las universidades a organizarse para votar en comunidad convoco a todos los partidos políticos grupos políticos de todo el espectro nacional de la oposición del centro de la derecha de la izquierda a todos es Venezuela no es un hombre no es un partido es Venezuela por nuestra soberanía los convoco a prepararnos y con el 5x5 garanticemos una gran victoria de la dignidad y el gentilicio venezolano que viva la patria toda que viva Venezuela toda y vamos a despedirnos con el canto con la alegría 5 veces sí muchas gracias hasta la próxima gracias y finaliza este encuentro con la maquinaria 5x5 en defensa del Ezequivo donde ha sido activado el plan 5x5 rumbo al 3 de diciembre con la participación de los CLAP la milicia bolivariana el congreso de la nueva época así como también el pueblo venezolano que saldrá a las calles este 13 de diciembre masivamente en defensa del territorio del Ezequivo en los mas de 15 mil centros de votación que han sido activados a ejercer su derecho al sufragio por una causa que ha unido al pueblo venezolano en las distintas manifestaciones que hemos visto en las calles de todo el territorio nacional el sol de Venezuela nace en el Ezequivo vamos a escuchar parte del ambiente que se vive a esta hora en la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño con este tema el Ezequivo es nuestro así saldrá el pueblo a defenderlo este domingo 3 de diciembre en el referendo consultivo en una nueva cita con la historia venezolana vamos a 5 veces 5 veces 5 veces 5 veces 5 veces 5 veces vamos hermanos a protegerlo porque somos venezolanos y unidos nos damos la mano lograremos porque el destino de Venezuela está bendito de Venezuela está escrito es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo por nuestros niños y el futuro de la gente solo brindamos todos los niños Usted el Ezequivo es nuestro así como nuestra bandera el sin color es Venezuela ¡Duro! me soné en reclamación por más parte de mi nación ¡Vacata! vota 5 veces ya saben que el 3 de diciembre hay que votar 5 veces ¡Sí! ¡Duro! 5 veces vota 5 veces ¡Para que sean serios! Ha sido esta interpretación del cantante de Shushou el Ezequivo es nuestro como parte ya de estos preparativos en la recta final para el referendo consultivo que se celebrará este próximo domingo 3 de diciembre sería el número 7 en tiempos de revolución donde están convocados todos los venezolanos a participar ejercer su derecho al sufraje en esta causa que nos une a todos como venezolanos es defender ese territorio que por derechos históricos jurídicos diplomáticos como ya lo ha explicado en ponencias magistrales el presidente constitucional Nicolás Maduro le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela momentos históricos que ha explicado desde 1492 hasta la actualidad y que comprueban justamente la validez que tiene nuestro país sobre este territorio por lo tanto no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es lo que se vive a esta hora en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño donde ha participado el pueblo venezolano en este importante encuentro de la maquinaria 5x5 nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Teatro Teresa Carreño la cita es con Venezuela el próximo 3 de diciembre veíamos también la invitación de unión y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela del pueblo que se encontró con el jefe de Estado venezolano y la primera combatiente junto también al comando de campaña Venezuela toda ahí